¿Cómo está, señora Elba? Maluenda y el otro video se me olvida. Rivera. Rivera, ¿cómo está usted aquí en su casa, en este lugar de la chimba tan característico de Ovalle? Sí, he estado aquí en la chimba viviendo de muchos años. Cumplo los 95 años. ¿95 años? ¿Y de qué parte nacía usted del norte del país? Yo nací en la oficina de Catalina, en Taltal. Después paralizó esa oficina y se tuvo que venir mi mamá con mis hermanos, que eran como dos nomás que llevó ella, porque los otros los dejó en el campo. Cuando ella se fue al norte, dejó a los hijos en el campo, en el Punitaque, en el Peral. Éramos ocho hermanos. Pero soy la única que estoy quedando yo. ¿Qué es lo que le gustó más en la época del tiempo escolar? Estudiaba las tablas, me gustaban mucho las matemáticas. Esa me la estudiaba como el agua, porque la del 5, pues 5 por 1, 5, 5 por 2, 10, 5 por 3, 15, 5 por 4, 20, 5 por 5, 25, 5 por 6, 30. Esa es la tabla del 5. Oiga, pero usted tiene una memoria increíble. Y por ahí me contó un pajarito que también sabe algunas poesías, ¿no? Ah, sí, pues. Esa la aprendí cuando estaba en el colegio, porque me la enseñó mi profesora, señora Brora. Caramba, que tengo hastío en este tiempo tan chinchoso. Me estoy helando de frío y el estudio es trabajoso. Sufro las penas del tallo en este mentado colegio y todas me raspen el callo y me tratan como pellejo. Las maestras son muy buenas, pero el Dios es un tan santito y si hablamos nos encierran y se llevan diciendo cito, cito, cito. Y todo lo que he aprendido no sé por qué no me vale. Resulta de todo esto que nunca pongo atención en cuatro años de colegio no sé ni quién es Colón. Y es tiempo de ir al patio a jugar. Eso sí que me gusta, me gusta saltar, no quiero estudiar. Y todos los libros los voy a votar, los voy a votar. Un aplauso, muy bien. Ah, ahora que están grandes mis hijos, este ha estado feliz yo porque mis hijos todos han sido muy obedientes. Yo no he tenido problemas con ninguno de mis hijos porque todos mis hijos no me han dado nada que hacer a mí. No he sufrido por ninguna que ellos hayan salido viciosos alguno. No, todos tienen su hogar en muy buena forma. Y su familia, todas las están criando muy bien. Así que yo estoy feliz por este lado de todos mis hijos, tanto las niñas como los hombres también. Antes yo no pensaba en eso, pero ahora me da un solo miedo saber todas esas cosas, las noticias. No quiero mirar noticias en la tele porque me enfermo. Uy, he vivido tantos años, hijo. Uy, ya me han pasado tantas personas que he conocido, gente joven, mija, que ya se han ido ya. Y eso me da una pena tan grande, digo yo. ¿Y por qué Dios me ha regalado tanta vida a mí? Usted es dichosa. Sí, estoy dichosa. Y yo creo que su familia debe estar orgullosa y una bendición tenerla todavía. Estoy feliz. Y bien conservada se ve usted, mija. Estoy feliz. Ya. Para la juventud les daría el consejo que se siguieran cuidando nomás, pues, y que comieran, este, como se debe de comer nomás, ¿no? Estar comiendo en demasiado, porque algunos que comen en demasiado a veces les hace mal y se enferman. Así que se tienen que tratar en forma, que estén, este, y se sirvan todas sus cosas en forma, pero bien, bien pasivo, pues, y a poquito nomás, no es demasiado. Así que me imagino que aquí, en la sala, le vamos a dar un aplauso a la señora Elvita, ya, por todo su esfuerzo de sacar adelante a su familia, a sus hijos, y estar acá en la chile. Y como hoy día usted está de fiesta, usted está de reina, así que le vamos a coronar con esta linda corona y gesto para usted, ¿ya? Ahí está para Nortevisión, entonces. Y nuevamente un aplauso para usted, poseer Elvita, como reina en sus 95 años. Y a tantas gracias, muy agradecida, y que yo me sorprendí, porque fue una sorpresa lo que estoy, que estaba esperando ahora. Así que le doy los más sinceros agradecimientos a todo este equipo que ha llegado hasta mi casa. Muy bien, muy bien acogedor su casa. Sí, sí. Le voy a dar un abracito, ya. Ya, gracias. En representación de toda la gente de Oaia, y la gente del canal, por contar con gente tan valiosa como usted. Ya, tantas gracias, tantas gracias. Así que, espero que siga disfrutando en familia, cuídese, y por supuesto yo sé que con la fe tan grande que tiene en su corazón, va a estar muy bien. Ya, tantas gracias por sus buenos deseos, le deseo a ustedes la felicidad también, que sigan adelante y que les pase muy, súper bien. Muchas gracias. 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 Gracias.